En la tarde de ayer lunes 22 de agosto, el colectivo Artis de la Villa de Ingenio, entidad presidida por Iván Falcón, visitó la exposición inmersiva El Mundo de Bangkok en el recinto ferial de Las Palmas de Gran Canaria, dentro de la política que sigue esta asociación de dinamizar no sólo la creación en el municipio y en la isla, sino también el conocimiento artístico y cultural a través de visitas y actividades. 105 personas de todas las edades visitaron la exposición, superando todas las expectativas del colectivo organizador. Este contó con la colaboración de la Consejalía de Cultura del Ayuntamiento de la Villa de Ingenio, la cual puso a disposición de los socios y socias, familiares, simpatizantes, vecinos y vecinas y amantes del arte, dos guaguas gratuitas para desplazarse hasta infecar y disfrutar de un original viaje por la vida y obra del enigmático artista. Mesas interactivas, paneles, zonas de pintura para pequeños y grandes, rincones que permitían sentarse en la terraza del café, de la Place du Forum d'Arlès o rodearse de girasoles, sorprendieron a los y las visitantes. Pero sobre todo lo más llamativo fue la zona audiovisual inmersiva en la que las obras más famosas del pintor se proyectaron en una pantalla circular de 360 grados, dando la sensación envolvente de tridimensionalidad. Este amplio grupo de personas fue acompañado por la alcaldesa de la Villa de Ingenio, Ana Hernández, la concejala de Cultura, Minerva Artiles y la concejala de Educación, Lorena Quintana, quienes mostraron su satisfacción por el gran éxito de esta convocatoria.